Yopal Empresarial, ciudad-región con río, joven, justa y todos trabajando. El día de hoy nos encontramos con don Manuel, don Manuel es un paciente de 47 años aproximadamente, con un trastorno neurológico. Es un paciente del terminal de transporte en un abandono social. La Secretaría de Salud verificó exactamente el estado de aseguramiento que se encuentra, dándole solución. Se encuentra afiliado Caprezoca, se le envió una serie de profesionales de salud mental para conocer el caso, poder identificar y colaborarle. En este momento está en manos de Defensoría del Pueblo para que nos apoye, Acción Social de la Alcaldía y la Secretaría de Salud. Intentamos poderle dar un apoyo, ya que la red de apoyo que él tiene es muy pobre.